El viernes nos entregaron a Lisandro y pasó a ser parte de nuestra familia por el tiempo que Dios quiera, ¿verdad? Y hasta acá ha sido una experiencia maravillosa. La verdad que hemos visto cómo cambia estar en una institución y pasar a un hogar. Y bueno, siento como que tengo un hijo más, yo lo veo y digo, este es mi hijo, yo soy su papá, está tu mamá, y lo tratamos como tal hasta que el Señor le dé su familia, la que va a tener para siempre. Pero algo maravilloso, no sé, nos trae mucha alegría a nuestra casa. Fue muy emocionante saber que criamos los chicos con esta amplitud, porque son todos grandes mis hijos, y que todos tengan para dar en la casa, nos encantó. Bueno, la capacitación es muy emocionante, el paso a paso toca muy en profundo el corazón, pero no de lo vivido nuestro, sino de lo que vive cada niño que entra a un dispositivo, que entra a un lugar sin su familia, y nuestro propósito como familia es dejar esa huellita en ese corazón que pueda latir más fuerte y con más amor. Y bueno, estamos muy ansiosos, esperando el niño en nuestra casa, el bebé, que se sumen muchas familias para que ningún niño tenga que sufrir la falta de familia, la falta de amor.